hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el garcía people y el día de hoy les voy a recomendar un lugar muy especial aquí en minca así que si usted tiene pensado venir a minca y conocer este hermoso lugar este vídeo le va a interesar bueno estoy por acá con mister magú mister magú por allá está otra amiga como está mi vida saluda bien bien tenía tv y por acá está esta hermosa mujer que ustedes están viendo soy juliana bueno mi gente este hotel se llama on the rock minca está ubicado acá en el corregimiento de minca más exactamente cerca al centro de salud entonces vamos a hacer el recorrido estoy aquí con mis modelos miren estos dos bombones ustedes entran a la recesión aquí encuentras a una hermosa chica donde rock hotel minca miren aquí está la recesión súper bonita mira te recibo acá está pequeño lugar ofrecerle vean vean súper hermoso este lugar miren esta piscina mi gente para que ustedes vengan disfruten super super hermosa bueno aquí está la zona donde la gente viene a descansar miren hay una barra donde usted puede tomar cualquier tipo de licor esta es la zona social del hotel como pueden ver miren un hotel súper espectacular es de tres pisos aquí están algunas de las habitaciones hay servicios no solamente alojamiento sino también servicios de de bar aparte de eso hay pasadillas está el tema que es el alojamiento miren que dan habitaciones y como dato curioso cada habitación tiene el nombre de un lugar de nuestra hermosa región pozo santo como pueden ver ciudad perdida o sea que son lugares emblemáticos de nuestra sierra nevada de santa marta también a mirador de santa marta la sierra nevada la cafetería nunca entonces people no se despeguen porque yo sé que este vídeo les va a gustar y la vamos a costar súper fenomenal el día de hoy estamos aquí cuenta mi amigo cómo es más como a mí con mi nombre en calo estamos aquí en el hotel on the rock y ahora te voy a enseñar las tipos de habitaciones que tenemos tenemos habitaciones triple con balcón super que son suites a partir de podemos subir por acá le vamos haciendo el recorrido la suite triple salen a partir de cuatrocientos ochenta mil pesos super super entonces tenemos por acá y esta es la suite presidencial por decirlo así bueno súper hermosa como pueden ver mire tiene su respectivo aire acondicionado cama doble cama también para huésped o para amigos y tiene este espectacular mirador de fondo nuestra hermosa minca miren como pueden ver un espectacular atardecer una espectacular hamaca oiga súper hermoso una habitación como esta cuánto me diste que tiene aproximadamente 479 mil pesos como ellos genial en el baño súper hermoso también con sus respectivas toallas muy hermosos del lugar mi gente súper recomendado verdad por la habitación doble con balcón ok igual que la triste miren río minca los pinos el aislamiento de aves miren este espectacular visual que tiene activamos acá desde la piscina es una habitación doble también con su bajo wow súper hermosa esta habitación miren 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 este baño espectacular es genial mire y este este mirador también aquí bueno de acá se puede contemplar un poco más la naturaleza miren hoy el día de hoy está lloviendo hace un buen clima que minca bueno tienen sus respectivas bancas para uno sentarse abanico aire acondicionado su televisor y la espectacular habitación una habitación como ésta tiene que costó una habitación doble con balcón tiene un costo aproximadamente de 409 mil pesos ok super la noche para la pareja la noche la pareja ok bueno ven acá te quería hacer otra pregunta si las áreas del hotel como la piscina jacuzzi y el sauna sauna bueno bueno aparte de eso por ejemplo te quería preguntar a 100 pasadillas acá si tenemos pasadillas aproximadamente de 70 mil pesos y incluye el almuerzo la bebida también y tienes una bebida de vida bueno miren la habitación pozo azul este es una habitación doble también bueno su baño hermoso un balcón genial genial bueno la verdad es que todas las habitaciones están súper hermosa como pueden ver miren esa habitación tan linda la verdad super super mi gente así que toda la comunidad de youtube que me está viendo people vean ya se viene la temporada se viene diciembre se viene noviembre se viene enero que son temporadas que visitan mucho turismo y bueno qué mejor lugar verdad el señor se está muy ubicado en minca mi gente minca es un lugar muy paradisiaco un lugar que es muy visitado por turistas y por y por gente tanto colombiana como gente del exterior entonces gente que más que decirle que venga le vamos le voy a mostrar ahora el el sauna y le voy a mostrar el último piso para que vean todo lo que este hermoso lugar tiene para ofrecerles o súper súper mi gente súper recomendado ustedes saben que yo no les miento yo soy de aquí a santa mar la estamos aquí en minca que es es una unión que tenemos las personas de aquí desde toda esta región de la sierra nevada súper recomendado el lugar como pueden ver es un lugar que resalta nuestra cultura más sin gracia y como pudieron ver me gustó por el detalle de que cada habitación tiene el nombre de una parte de aquí del sector es donde vamos a hablar vamos al spa para que vean está pueden hacer diferentes tipos de actividades además de que aquí el río lo tiene súper cerca está en río como porco azul salió el link a acabar hay muchos ríos muchos ríos y lugares emblemáticos y súper de los que están cerca de la región pero también por ese motivo también es súper llamativo y el hotel está ubicado en un lugar muy central de vida acá bajito hasta el río ahorita ahorita vamos a hacer una toma ya cuando vean gente súper hermoso este lugar hacienda la alegría social de verdad si de pronto estás trabajando o trabaja por el trabajo puede venir acá a relajarte también tenemos servicio de comida de verdad a la gente como pueden ver bien este espectacular hermoso el sauna está abierto más que todo el sauna es si es permitido para los huéspedes y para los los pasajeros ya así viene por solo saúnes ya es un corazón antes de hacer el bien y esta es nuestra área del masaje el spa y el spa puede ser que tiene una persona que hace el masaje tenemos nuestra masajita personalizada y bueno mi gente les quiero contar que todas las personas que ejercieron su derecho al voto y que agudieron a las urnas tienen un descuento especial en el tema del pasado ya salió un 2 por 1 el certificado electoral tienen un 2 por 1 en pasadilla o sea es decir que pagas un pasadilla y automáticamente te regalan el otro con derechos a todo almuerzo a piscina a las áreas comunes y lo único que no tienen son las bebidas que ya son adicionales sí señor bueno espectacular la promoción está hasta el 15 de noviembre bueno hasta el 15 de noviembre ya saben que está permitida esta promoción les quiero me voy a dejar todas las redes sociales de este hermoso lugar del hotel con de rock aquí en pantalla te está apareciendo las redes sociales para que vengas y visite y todas las personas que escriban de mi parte van a tener un descuento muy especial así que mi gente que más que decirles espero que este vídeo les haya gustado miren como pueden ver hermoso lugar está el parlante puedes poner música relajarte partearte acá tomarte fotografías y nada mi gente súper recomendado espectacular espectacular aquí podemos ver estas espectaculares pistas que tenemos aquí vamos a gustar miren como ustedes pueden ver el más comelón de todos con citoponi vamos a probarla vamos a probarla vamos a probarla vamos a probarla para ver que tal rica rica y dice la queña de hoy está buena espero que este vídeo les haya gustado mi gente de youtube ya estamos cerca de llegar al millón de suscriptores así que ya saben activa la campanita y suscríbete nos vemos en un próximo vídeo chao chau